Hola, soy Silvia de De Verdad Croche y hoy os vengo a traer estas flores con estos pétalos que son un poquito más diferentes pero que son aplicaciones muy chulas para poner yo en mi caso voy a utilizar esta que la he hecho de una lana de Katia del número 2 para una camiseta me gustaría que en comentarios me dijerais que haríais con estas aplicaciones con esta aplicación de esta forma, donde vosotros consideráis que la podríamos utilizar o poner, bueno pues nada, solo deciros que si no estáis suscritos os suscribáis al canal para no perderos nada y que vamos a ver ahora los materiales que necesitamos y lo vamos a utilizar para endurecer un poquito la puntita de la lana para que nos entre por la bola yo voy a utilizar una lana de un grosor diferente que veis aquí yo la lana que utilicé fue una Katia con una aguja del número 2 pero esta es una lana más gruesa para que veáis la puntada lila por dios a ver y esto es pues para introducir por la bola y que nos salga aquí está muy bien y lo que tenemos que hacer es un nudo listo listo muy bien pues nada ahora lo que vamos a hacer es una secuencia lo primero que es introducir nuestra aguja por aquí ¿ves? y sacamos por aquí ya mirad aquí la tenemos sacada lo vuelvo a hacer para que lo veáis crucemos la aguja y la sacamos y ya tenemos la primera y tenemos que hacer 13 cadenetas 1 2 3 4 5 6 y 13 13 cadenetas ahora lo que vamos a realizar es tenemos las 13 cadenetas al derechas en esta primera trenza no vamos a pinchar en la segunda trenza y vamos a hacer esta secuencia porque todos los pétalos tienen la misma forma de hacerse mirad apuntar en un papel 2 puntos bajos bueno 13 cadenetas 2 puntos bajos 1 punto alto se pasa por 1 y luego por 2 cogemos hebra pinchamos sacamos pasamos por 2 y luego por 1 cogemos hebra ahora nos dicen 2 3 dobles puntos para hacer dobles puntos es cogemos una hebra cogemos 2 hebras y pinchamos en el siguiente veis que tenemos 4 bueno pues pasamos por 2 volvemos a pasar por los otros 2 y volvemos a pasar por los otros 2 volvemos a hacer otro doble punto alto que nos piden 3 pasamos por 2 luego por 2 y luego por 2 y ya se va haciendo creando nuestro primer pétalo necesitamos otro una hebra 2 hebras pinchamos sacamos pasamos 2 2 y por 2 entonces hemos hecho 2 puntos bajos 2 puntos altos y 3 dobles puntos altos ahora volvemos ahora volvemos nuevamente a hacer 2 puntos altos tenemos 3 hebras pasamos por 2 y luego por 2 cogemos hebra pinchamos sacamos por 2 y luego por 2 y ahora lo que nos dicen hasta el final de la vuelta que es que hagamos puntos bajos y estaría hecho nuestro primer pétalo aquí nuestro primer pétalo ahora lo que vamos a hacer para hacer el segundo pétalo es lo mismo vamos a meter la aguja por el anillo que hemos hecho en la bolita ¿os dais cuenta? el anillo que hemos hecho en la bolita y vamos a hacer nuestro segundo pétalo para hacer nuestro segundo pétalo pasamos y hacemos un punto cadeneta ahora lo que tenemos que hacer son nuestras 13 cadenetas 1 2 3 4 ya tenemos hechas nuestras 13 cadenetas y volvemos nuevamente a hacer la misma secuencia que son en esta primera trenza que veis aquí no en la segunda pinchamos sacamos y tenemos 2 2 puntos bajos 2 puntos altos cogemos hebra tenemos 3 pasamos por 2 y luego por 1 cogemos hebra pinchamos sacamos por 2 y luego por 1 doble punto alto 1 2 pinchamos sacamos por 2 y luego por 2 y luego por otros 2 y así cogemos hebra damos 1 y 2 1 y así cogemos hebra que son 3 los que tenemos que hacer cogemos hebra pinchamos sacamos por 2 por otros 2 y por 2 y por 2 y por 2 muy bien ahora lo que tenemos que hacer son 2 puntos altos apuntaroslo porque esta es la secuencia de todos los pétalos de todos modos el patrón lo voy a dejar puesto en el block de verdad crochet pincháis en patrones y miráis la flor aparte que les va a estar puesto pero miráis la flor he hecho 2 puntos altos y luego ya hasta el final tenemos que hacer puntos bajos que vienen a salir unos 2 3 puntos bajos dependiendo realmente 2 a mi siempre me salen 2 bueno pues volvemos a hacer lo mismo pinchamos sacamos por aquí hacemos un punto cadeneta muy bien ya tenemos mirar 2 bueno pues igual que estos 2 tenemos que hacer hasta 5 5 puntos o sea 5 pétalos perdonad de la misma forma y con la misma secuencia este pétalo aquí ya lo tenemos entonces ahora observamos bien como está nuestra flor pinchamos sacamos y ya cerramos con un nudo deslizado y grande pero bueno no me disgusta incluso os diría que para decorar un cojín es muy bonita solo deciros que si os ha gustado este tutorial lo compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ello os suscribáis le deis un like y sobre todo sobre todo darme ideas de que podemos hacer con esta flor para así poder un poco compartir con vosotros nuestras propias experiencias de haber realizado este trabajo un beso muy fuerte de Silvia de De Verdad Croché de De Verdad de De Verdad de De Verdad ¡Gracias!